vamos a abrir una vamos a hacer un videito de hora de aquí de lo más poquito, lo mínimo que se pueda no vamos a no vamos a meternos a todo posiblemente, solamente que haya música, le vamos a dar a todo a todo lo que haya en general para chuparse los dedos así se llena el mercado, bueno yo voy aquí por dentro verdad, la carretera está por fuera van saliendo, van saliendo van saliendo estas son las bellezas que se demuestran día domingo aquí en el mercado en el quianguis igual para eso los chicharrones miren nomás lo que ya no haiga tamales chicharrones chicharrones aquí me tomo mis chichis trabajo a gusto ando trabajando a gusto con mis compas y todo ¿verdad? ¿eh? ¿sí será cierto? entonces para qué, para qué sufrirle para qué, para qué aquí hay de todo chicharrones cortate bien no está gritando ni nada haciendo disparate déjalo que tome ya cuando esté siendo disparate no lo mandan a la patrulla la patrulla para que lo lleve es que se vuelve bien loco yo lo conozco ¿con dos? ¿qué anda gritándole de día? oiga ¿y loco? ¿usted no le echó a la grúa desde la troca blanca? ¿usted no miró? pues no, estábamos de acá sentados estábamos sentándose yo, yo y te le digo abra la boca si no es nada ¿qué si se le echó? oiga ¿y luego? ¿y a ver? solamente que no pudiera ¿verdad jefa? no señora justicia échala sal hijo ahí se le vive ¿y luego ya me regaló? es que te digo ¿cómo no? me estaba escondiendo abajo de la bolita ¿o qué? no se acuerda no me acuerdo ¿qué güey? ya, así me dejamos ¡bárbaro! ¿está bien? no, ¿cuál va a estar bien? ¿cómo? sí señor no señor yo soy de rancho usted puede ser de rancho pero no puede ser de los güeyes porque usted siembra con tractor mire también tengo la yunta compa ¿no me ha mirado cuando ando pegado a la yunta? no, se acaso junto con su esposa pero dicen que ahorita ya los güeyes ya se acabaron ya lo único que son son puros tractores esos ya son puras máquinas ya no es como en aquellos años que era la yunta y la yunta de güeyes ¿me entiendes? sí, sí, sí por eso le digo que no es igual no más no más no le pegue tan duro al chupe porque ya ve que está canijo ¿tan duro al qué? al chupe ¿no más le ves en diario? no, apenas está empezando sí, pero están re buenas no más cuando están sentados cuando están ahí sentados en en este ¿cómo se llama? en Trojes en Trojes ahí en Augusto ajá saca uno a una y viene la hada saca uno a otra y viene la hada eso sí tiene razón eso sí tiene razón ya pero como quiera echele gano de todos modos no, ahí estamos mis compañeros ya yo voy a ir a ver qué hay de nuevo ahora te he perdido una regañada por ahí pues ya ve ándale pues ahí lo paso ándale buscaba el otro día una llavecita pero que no hay porque no había picar lo que es todas las bellezas y no más papá tus hijos lloran pero lloran de hambre y no más estas piedritas ya las piedritas bolitas he visto que ya las destapan para ver qué es lo que tienen mire como esta bolita mire y no más qué bonita está de adentro su mitad se perdió su mitad de ella es esta si verdad antes sale una salen con oro y otra salen con puro diamante verdad no más qué chula también se dedica a ir a andar en la sierra para sacar eso está bonita que ve muy bonita muy bonita bueno de perdido se la llevo a los que les gusta la belleza de eso gracias hacer a su señora que ella no iba a estar aquí para cuando yo viniera que digo se lo cambio ay dios deje alguno de estos pues vengo wow hola chica yo si los voy a sacar de verdad en televisión verdad bebe verdad que si uy que chula yo si las voy a sacar en televisión no como ustedes que no se sacan se le pierde no la dejen porque se la roban ay este caso ya peinaste no que ya dejen las líneas hola este es el que buscaba para el chorro el otro día fue en la guayaba que descarga me dio y vamos con lo que es el tianguis grabando todo parejo nos vamos a bueno mira bueno esta la miro que las cortan en un árbol no es que están tan chiquitos ¿por qué? ¿cómo era esa? ¿la rampa? 120 kilómetros ¿ya verdad? oh, perdón chiles asados, chiles asados ahhh, bárbaro ¿a cómo los da usted esos? 100 kilos ¿a cómo? 120 120 kilos ¿sabe que sí me fregó su camarada? me lo dio a 130 10 pesos sí, pero qué modos 10 pesos son 10 pesos hola, buenos días buenos días me ando peleando con los vendedores oiga los fregados que se roban a uno si, nunca le llueva no importa que no se sabe ay, 10 pásenle, siéntese vengo a asentarme porque traigo hambre ahora está muy bien muy bien, muy bien perfecto dicen que aquí hacen los tamales bien buenos ¿será cierto? buenísimos riquísimos no ha mirado el video lo que subió aquí con usted el de su amiga ¿cuál? su otra amiga la que tenía aquí la otra señora ah mi hermana ay, se fue así y lo se detuvo por eso ah, por el morcajete sí mire por el morcajete no, no hemos chulado se lo están haciendo el chilito güey de aquí mire es chito mira esa roja ¿verdad? sí ¿qué le damos un tamalito? écheme un son 52 écheme 3 ¿de cuáles quiero? verdes ¿verdes? verdes y yo un rojo ok ahí van y así lo agarra uno y no dice groserías ja, ja, ja teo vainilla sí sí ahí voy ahí voy sí sí Dije a ver estos muchachos Si se tropiezan y no se caen No dicen que por qué No dejan el carajo teléfono Está bueno Como que ahora no lo iba a grabar Que le vaya bien Grabe la penca del maguey Tu nombre Comido mío Entre la sangre Escurso Enamorado Oye, nomás lo que dijeron, Chago ¿Qué hay, mi hermana? Nada de hermana y yo Hola, primo ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué? No, ya te veo que estás bien Al puro cien Es alguna planta grandota Gracias Qué rico huele aquí Huele muy sabroso Eso, jefe No, que no agarraba novia Para ahí Puro de la Ciénaga Grande Puro de la Ciénaga ¿Dónde vas a almorzar? No voy a almorzar Me he echado unos 3 tamales Puedes ir a almorzar 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 de lo lejos Asina no hay problemas y a los de cerca no los grabamos aquí en Porto los grabamos de lejos también y a los de cerca no los grabamos Hola chicos, que tal, como están, que gusto de verlos de nuevo hombre, ya se habían perdido, nada, al contrario lo que se pierde son otros, como y así me desampara, será por carajo que quiera desampararme, verdad, pero, no, no, la gente llora bien, la gente se agarra a la mente, pero trae, la llena de Dios, está bien, no, esperemos en Dios que así sea, ya hay que pasar con esto, porque, para llevar semillas, oiga, para el gabacho, para llevarlas al gabacho, para llevarlas al gabacho, no crea, ya al gabacho ya no las quieren, ¿quieren semillas? no, algo les está pasando, no, 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 ya me queda hasta el 28, oiga, pues si los dos están al puro 100, ¿quieren? en donde se ve güç no? lo demás en donde se rompió, no las quieren transformarse, Ahí está Juanito Medina Ahí está Juanito Medina Anda comprando tractores Anda comprando tractores Pásale, pásale Un saludo para quien Un saludo Un saludo para mis hermanos Allá en Artis, Texas Ok Por allá mi hermana la Chiquis Ok, está bueno La Chiquis Por allá mis sobrinas también Andale pues, gracias Andale pues Un saludo para mi hermana la Chiquis Un saludo para mi hermana Y haremos que Un saludo para mi hermana Padre Yo no sé Si aquel día no pudimos hacer el video Ahora sí lo vamos a hacer No, no, para qué No, ya, ya Es que pasaba y no me decía nada Para que salga más natural Pues es que aquí también tienen natural O los tomates y las obollas Son de mentiras o qué No, no, no Si son de mentiras hay que llevárnoslas Al otro mercado Qué buenas añas Se viente a su papá con esa bicicleta Está allá, ¿verdad? Vaya que se la rifa Muy buena Mi caraja bicicleta ya se ponchó Ya casi a las finales No, pero después no es de allá Para bajar la barraca Está muy feo para bajar Para él pues Él lo pasó allí, ¿verdad? No, ya de ahí para No, ya de ahí para No, más ahí es esa barraca ya no Ah, ok Ya la demás sí Está bien Está muy alta la barraca Y todo por esto Para hacerle los videos Me quedaba Y pues me andaban buscando Pero como quiera Esperemos en Dios Que para la próxima vez Y lo podemos hacer Ya Nos vamos a comer Ok, está bien Muy bueno Para no dejar esa Esa rutina que tienen Porque ahí va mucha gente voluntaria No va por mandas ni nada Va voluntario Y se camina suave Manas con ganas Con mucho amor y cariño Nada más que no lleven ganas De hacer el baño Porque hoy los dejo mejor Ahí los miro Es nada más Qué chulazo esta gente Está bien Este negocio aquí es bonito Miren Puro dulce Puro para los diabéticos ¿verdad? ¡Uy! Qué chulada maestra Muy bien señorita Bueno, gracias Ándale que le va bien ¡Fueros a diez! ¡Fueros a diez! No le hace A usted no la estoy grabando Ni alcanza siquiera Es más, no le alcanza a agarrar Ni la mano Está bien bonita ¿Le voy a poner nuevo video? Sí Ok, no, está bueno prima Échele ganas Ahora sí la llevo Ahora sí la llevo Bien llevadita La jefa Usted también parece Una virgencita Usted ¡Tres melones a cincuenta! Bueno Que tenga buen día ¿Gustan ni unas semillitas? Ah, gracias ¿Tienen semillas? ¿Usted no tiene semillas? ¡Tres melones a cincuenta! ¡Tres melones a cincuenta pelados! ¡Cinco! ¡La meloniza! Ahí están los melones a cincuenta, mi gente Propitas Pumones Este hombre tiene de todo De todo lo que usted quiera comer Aquí lo hay ¿Verdad, don? ¡Diez varos buenos! ¡Woohoo! Yo no cuesto ¡Diez varitos! ¡Diez varitos! Yo no cuesto diez varos Yo cuesto más ¡Tan chuladas! ¡No idea! ¡Griételes a la gente, doñita! Sí, hágales promoción Como del señor Ya ve que ese carajo Sí les grita ¡Ya! ¿Verdad que no? Ok Está bien Síganle echando ganas ¡No se rinda! ¡Woohoo! Estas personas vengan en esta arena Miren nomás Cómo están los montones de arena Es lo corto para prender la lumbre también ya llegaron los tamales si, aquí afuera de su casa cerquita, anímese que le traemos rojos verdes y de dulces riquísimos jugosos, gorditos y sobre todo frescos es chido está chido, que ahora si ya lo abandonaron toda la gente que tenía ahí pues si, porque tiene cosas que se no, no vienen a quitarle el tiempo a uno como a usted, que le quitan el tiempo no, no, al contrario te ayuda a uno que pase el día uno más más rápido tiene bastante escaso gracias a Dios, mire este está perrón este está perróncísimo ya, este ya pasó de moda ¿verdad? ¿qué oye? en este caso ya está pasando sí, más o menos pero no, pues ojalá sí, cualquier rato ya le va a decir ok, casito gracias bye bye ya no, está bien échale gana gracias patrón no, deje de echarle ándele no, deje de echarle no, deje de echarle азывá No, no, no. Aquí tenemos lo que son las alfalfas, bonitas y bien verdes, mire. Esta está media pasadilla, fejo. Como que ahora todo se vende aquí en Valparaíso. Chuladas, merasas, chuladas, chuladas. Adiós, muchachos. Miren nomás las bellezas que tienen aquí. Todo esto que acaban de tener aquí para vender. Muchachos, muchachos. Hasta aquí se cierra la puerta de todas las ventas que hay aquí adentro sobre el mercado. ¡No, jefe! Es más, ahí tienen también buenas ventas aquí. Y eso lo vamos a dejar por un minuto, cachito. De esos sí le gusta bañarse. Chulada. Chulada. Esta es la salida que ya sale. A la gente que viene para ir para San Martín. La del resbalón, la de la peña, la de Tejones. La de la Florida. La de las pilas, el salto. Todas esas áreas es por aquí, pasan. Hasta nosotros por aquí pasamos también. Mira. Nuestra casa también. ¡Ay, Dios! Estás grabando todavía. Ya la había apagado, sí, hombre. Y resulta que todavía iba grabando. Se van a engarruñar un ratito. Se van a engarruñar un ratito.